Que me aleje de tu vida Que ya de mi no quieres saber Que no crea lo que has dicho Porque todo fue un capricho Que la maldad le ganó a tu ser Pero te entregué mi vida Tú no mereces este corazón Me envolviste en tus mentiras Yo como tonta, tú sin medida Me has herido y sin compasión Y te alejas de mi vida Cambias amor por libertad Y aquí estoy arrepentida Y con el alma partida Pagando tu falsedad Tuve ganas de llorar Y gritar lo que sentía Pero no valía la pena Soportar esa condena En vano fue mi agonía Hoy que me encuentro perdida Que llora y sufre este corazón Tú que me sacas de tu vida Que dejas mi alma partida Que tengas suerte Ya no hay perdón Y te alejas de mi vida Y te alejas de mi vida Cambias amor por libertad Y aquí estoy arrepentida Y con el alma partida Pagando tu falsedad Tuve ganas de llorar Y gritar lo que sentía Pero no valía la pena Soportar esa condena En vano fue mi agonía Pero no valía la pena Soportar esa condena En vano fue mi agonía